OneCoin Hola que tal amigos encantado de saludarles el día de hoy quiero hablarte acerca de mi vida pero esta vez de una manera distinta hace cuatro años cuando alguien me habló acerca de que existía una gran oportunidad una gran industria en la cual si yo lograba encontrar un vehículo correcto podía desarrollar mis sueños de manera veloz y fue así mis queridos amigos cuando encontré un vehículo llamado OneLineNetwork un vehículo al cual lo llevo aquí en mi corazón y sabes por qué porque logré aquí en este vehículo encontrar personas totalmente valiosas muy importantes para mi vida personas muy éticas, personas muy responsables, personas muy respetuosas, personas llenas de amor y de pasión y que están dispuestas a cambiar el mundo yo durante estos días he entrado en un gran momento de reflexión y me he dado cuenta que estoy listo y preparado para construir un gran camino en mi vida y poder guiar a muchas personas y es por eso mis queridos amigos que quiero anunciar de manera pública que a partir de este momento ya no soy distribuidor independiente de OneLineNetwork y aquí llega mi contrato IMA como distribuidor de esta gran compañía deseando siempre lo mejor a todas las personas que están dispuestas a llevar este vehículo adelante a todas aquellas personas que se levantan día a día por hacer de los sueños realidad de muchos seres humanos y siempre deseando mucha prosperidad y abundancia mis queridos amigos de parte mía les llevo en mi corazón les deseo siempre lo mejor y únicamente me queda decirles gracias muchas gracias y vayan siempre con Dios un personaje que para los efectos de este video lo vamos a llamar simplemente Luis para que después no vaya corriendo y llorando donde papá YouTube a decir que aquí estábamos hablando mal de él anuncia hoy 3 de noviembre de 2020 su renuncia oficial como IMA distribuidor de OneLife ¿el motivo y la razón? en su comunicado él no lo dice pero muchos de nosotros sabemos por qué la primera razón es porque en la nueva estructura corporativa de la compañía lo dejaron por fuera luego de ser un mal llamado líder de Colombia y para los países vecinos y haciéndose llamar co-capitán para esta región de la TAM y gerente del deal shaker ahora en esta nueva estructura corporativa de la compañía simplemente lo dejaron por fuera la segunda razón es porque ahora con esta nueva situación de la nueva estructura corporativa de la compañía ya no puede seguir con esos negocios colaterales que tanto beneficio le traían a su bolsillo ¿verdad? atrás quedaron aquellos gloriosos días en donde se cobraba por el favor de colocar nuevas publicaciones en la plataforma del deal shaker de Colombia ¿cierto? y la tercera razón es porque éticamente hablando tenía que hacerlo eso que le hicieron a él y a su querido capitán de la antigua región de la TAM de colocarles un subalterno una persona que estaba por debajo de la línea de mando en la línea descendiente por encima de ellos es lo que se llama un despido indirecto es por esta razón que éticamente hablando tenía que renunciar no era una opción ¿qué va a pasar en las próximas horas? que vamos a ver como en forma pública va a salir otro personaje que para los efectos de este video lo vamos a llamar el francesito el francesito también va a salir públicamente renunciando por las mismas razones que está renunciando Luis porque no los tomaron en cuenta porque se acabaron los negocios colaterales y porque lo que les hicieron se llama un despido indirecto que va a pasar también en las próximas horas que vamos a ver que otro personaje que para los efectos de este video lo vamos a llamar el abogaducho ese supuesto y que abogado y egresado de la Armada de Colombia que aún no está muy claro si de verdad tiene algún tipo de registro, permiso o licencia emitida por el Colegio Profesional de Abogados de Colombia para ejercer y firmar documentos como abogado que también va a salir renunciando públicamente por las mismas razones que los dos anteriores porque primero no lo tomaron en cuenta segundo porque se acabaron los negocios colaterales que tantos beneficios le traía a este abogaducho y porque lo que les hicieron se llama un despido indirecto desde ya les decimos a los tres recuerden que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos definió a One Life como lo que es una empresa criminal y esta estadía de ustedes que tuvieron en One Life va a tener sus consecuencias el futuro de ustedes tres no será muy diferente de los otros mal llamados líderes de One Life que ya se fueron como lo son José Gordo, Kini Amores y David Vergara véanse en ese espejo en donde no hay negocio en el que ellos hayan estado después de One Life que les haya ido bien o que hayan prosperado y no es porque precisamente sea una maldición sino porque las personas que fueron víctimas de ustedes ya abrieron los ojos y no se van a volver a dejar engañar por ustedes otra vez para finalizar este video me gustaría decir que en este punto a como yo veo las cosas ustedes tienen dos opciones o se dedican a buscar un trabajo de verdad un trabajo que sea honesto y que sus ingresos no dependan de estar arruinándoles las vidas a otras personas guiándolas al matadero para luego echarle la culpa a la compañía y lavándose las manos al decir hipócritamente que ustedes no sabían o nosotros los que estamos en contra de los sistemas poncis disfrazados de marketing multinivel seguiremos señalándolos me gustaría leer sus comentarios y opiniones como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas si te gustó el video de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!